Desde hace unos días se están desarrollando las labores de restauración y mantenimiento del molino situado en la entrada de Villarobledo desde la carretera de San Clemente, destinando una inversión para ello de 23.200 euros. Así lo daba a conocer hoy el candidato a la alcaldía de Villarobledo, Alberto González, señalando que las aspas de dicho molino, que desde el Partido Popular tanto han reclamado su arreglo, se cayeron durante la legislatura de Valentín Bueno sin haber realizado ninguna actuación al respecto. La preparación tanto del molino como de la cubierta, vamos, si están poniendo cuatro nuevas aspas, con un nuevo anclaje, un anclaje nuevo al núcleo central para evitar que se vuelvan a romper como pasó en tiempos del Partido Popular. Se rompieron el molino, se fueron y ahí lo dejaron para que lo arregle, como dice Bernardo Ortega, el alcalde socialista, en cualquier caso el alcalde Alberto González. Las obras de restauración se están llevando a cabo a través de una empresa especializada de campo de Kiptana con el fin de conservar el aspecto del molino original. Para ello se está procediendo al cambio de la cubierta con 24 plumas de madera y el nuevo techo de zinc que, además de necesitar menos mantenimiento y perdurar más en el tiempo, se asemeja a los molinos de finales del siglo XIX. También se instalarán nuevas aspas con anclajes nuevos. Además, se realizará un mantenimiento integral con pintura del edificio, ventanas de madera, con el fin de que en un futuro pueda ser visitado también desde el interior. Se va a poner una cubierta de zinc, que son aquellas cubiertas que tenían los molinos de finales del siglo XIX, para que tenga menos mantenimiento y demás. En cualquier caso, una restauración completa, con pintura exterior en la fachada, con ventanas de madera, vamos a limpiar y preparar para que en un futuro pueda ser visitado interiormente el molino. La inversión para esta obra, que también la podía haber hecho Valentín si hubiese tenido compromiso político con Villarroledo, es de 23.230 euros. En definitiva, dice González, que se trata de un compromiso más cumplido por el Partido Socialista, que se ha realizado respetando, dice, la intención del Gobierno municipal de atender en primer lugar a las personas, dando prioridad a lo social, para poder ahora, al final de legislatura y tras haber reducido la deuda, que afirma que les dejó Valentín Bueno, poder afrontar obra pública. El molino de viento, las aspas del molino de viento se cayeron siendo Valentín alcalde. Bueno, pues ya están las obras empezadas. ¿Por qué hemos tenido que esperar hasta ahora? Pues porque primero hemos tenido que quitar, que reducir la deuda que nos dejó Valentín, nos dejó 40 millones de deuda y la vamos a dejar nosotros en 19 millones. Hemos tenido que ir pagando a bancos y pagando a administraciones la pella y el pufo que dejó Valentín. Después hemos afrontado esas necesidades sociales que tenía la gente, darle un 20% más de ayuda a los colectivos, incluso recuperar esas ayudas, como decía, abrir comedores escolares, arreglar todos los colegios, poner en marcha ese plan laboral para personas con discapacidad. Y cuando hemos conseguido afrontar esas necesidades y dar respuesta a esas necesidades que tenía la gente, pues ahora estamos haciendo obra, obra pública, como esas 20 calles que hemos hecho con el POS este año, y ahora el molino de viento. Insiste González en que el cumplimiento de su programa electoral constituye el mejor aval de cara a las próximas elecciones, algo que afirma que no puede decir Valentín Bueno, del que señala que hizo todo lo contrario a lo que se había comprometido, con despidos y con cierre de servicios. Los compromisos electorales son para cuatro años, nosotros pusimos en el programa electoral de 2015 que íbamos a hacer esto, esto, esto y lo demás, y al final, cuando acabe esta legislatura, que aún no ha terminado, falta un mes y pico, bueno, pues los compromisos estarán cumplidos. Yo vengo hablando ya de que el programa electoral hace un año estaba ya cumplido en un 75%, ¿no? Prácticamente se va a cumplir el 100% del programa electoral, y ese es el mejor aval con el que me puedo presentar el día 26 a las siguientes elecciones. Valentín no puede decir eso. Valentín, cuando fue alcalde, hizo todo lo contrario, que dijo que iba a hacer. Por ello dice que seguirá trabajando para mantener al Partido Popular en la oposición, y en este sentido González critica que el presidente del Partido Popular de Villarobledo aún no haya realizado ninguna valoración sobre el resultado electoral del 28 de abril, habiendo sido candidato al Senado. El Partido Popular de Villarobledo ni siquiera ha salido a valorar los resultados de las elecciones generales. Yo creo que un político con responsabilidad tiene que salir cuando gana y cuando pierde. Valentín era el candidato del Senado y no ha salido a decir esta boca en mía. Concluyen incidiendo en que tras los resultados de las elecciones generales, Bueno ha perdido su condición de aforado al no ser elegido senador, por lo que el secretario general socialista apunta que puede ser llamado de nuevo a declarar por la justicia ordinaria después de que, según Alberto González, Valentín Bueno haya intentado buscar la gatera y evitarlo a través del aforamiento. Para González, Villarobledo no puede tener un candidato a alcalde, en este caso imputado, por presuntamente haber colaborado en la corrupción del Partido Popular. En el año 26 vamos a movilizar a todo el mundo para seguir mandando a Valentín a la oposición porque este señor no puede perder unas elecciones, irse al Senado, que lo imputen y después querer ser otra vez senador y ser alcalde de esta ciudad. En cualquier caso, quien lo tiene que decir son los ciudadanos, pero yo me voy a explicar cómo llevo haciendo estos cuatro años para decirles a la gente de Villarobledo que no podemos tener un alcalde imputado por presunta corrupción y menos a Valentín, que cuando fue alcalde pudo hacer cosas y no hizo nada más que despedir gente y cerrar su edificio.